Les contamos también que la eliminación de subsidios a los combustibles ya tiene su primera marcha de protesta. El Frente Unitario de Trabajadores, FUT, anunció ya que saldrá a las calles para rechazar la medida del gobierno de Daniel Novoa. Precisamente para dialogar, analizar este tema, estamos con el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio. Muy buen día, José. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. Javier, buenos días. Un gusto poderle saludar a nombre de nuestra central sindical UGTI en calidad de presidente de turno del FUT. Gracias por el espacio. Un gusto tenerlo aquí en Noticias, José. Cuéntenos, usted ya ha asegurado que hasta la fecha las empresas mineras, petroleras, camaroneras y también atuneras son las que más se han beneficiado de estos subsidios a los combustibles. Por ello, el FUT exige que las compensaciones se eliminen para estos sectores. ¿Qué más propone también el Frente Unitario de Trabajadores? Lo escuchamos. Javier, el día de hoy el pueblo ecuatoriano recibe un nuevo golpe en una economía con recepción y por eso nosotros hemos planteado de que el gobierno lamentablemente no está pensando en el país, no está pensando en los ecuatorianos, sino está cumpliendo las imposiciones y las órdenes del FMI previo a un acuerdo, a una entrega de un nuevo crédito sin ver las consecuencias como tal. Entonces, aquí la discusión está de quién va a ser el principal afectado y sin duda va a ser el sector medio, pero sobre todo los cinco millones de ecuatorianos que tienen que subsistir con un dólar al día. Y se va a ver afectado porque sube la gasolina, sube todo. Va a haber especulación, va a haber alto incremento del costo de la canasta básica familiar. El mismo Banco Central ha planteado un incremento de la inflación a un cuatro por ciento. El tema de la pérdida del poder adquisitivo de las personas que por lo menos tenemos un ingreso porque se van a encarecer los productos de primera necesidad. Y el mismo Banco Central ha planteado que con esta decisión del gobierno, doscientos mil ecuatorianos pasarán a la extrema pobreza. Entonces, sin duda, una decisión errada del gobierno sin pensar en los ecuatorianos. Ahora, está claro, ¿no? Y varios analistas económicos también, José, advierten que es inevitable que vaya a haber impactos económicos con esta eliminación de subsidio a las gasolinas, con el ajuste de puntos porcentuales y que se va a encarecer el costo de vida y la canasta familiar. Pero más allá también de estas marchas, de esta movilización nacional que propone el FUD, ¿cuáles son las propuestas y las alternativas desde el gremio, José? Sí, en tres aspectos. Mire, como usted lo decía en su comentario, el gobierno sigue beneficiando a los que realmente se han favorecido del tema de los subsidios. Empresas petroleras, mineras, camaroneras, industrias, flota pesquera, etcétera. Son alrededor de dos mil millones anuales que se benefician estos sectores. Y estos mismos sectores, entre otros, fueron los beneficiados con la exoneración tributaria por alrededor de 715 millones de dólares. Los mismos beneficiados con el tema de la condonación de multas, intereses y recargos por alrededor de 1.300 millones de dólares. Entonces, por eso nosotros planteamos este sector que lo puede hacer, debería pagar el precio real como tal. Segundo, no se ha hecho nada hasta ahora en el tema del cobro de la evasión tributaria, que según CESPAL estableció que eran 7.600 millones de dólares. Entonces, no se cobra, se ratifica que el mismo grupo NOAA, que es parte del presidente, debe 91 millones de dólares y no cumple sus obligaciones. Entonces, solo cobrando un 50% de eso, el Estado ecuatoriano tendría ingresos. Otro aspecto, no se dice nada, porque se lo maneja debajo de la mesa. El tema de los contratos de las telefonías en este país, que se ha dicho, se ha planteado de que un buen contrato, que por cierto está prorrogado por 15 años, tendría el Estado ecuatoriano ingresos de 600 millones de dólares. Otro aspecto es de que nosotros hemos venido planteando que en la pandemia el mismo Fondo Monetario recomendaba que si tienen problemas económicos se puede discutir y hablar de una moratoria. Pagamos 9 mil millones anuales en el tema de deuda y nos endeudamos con más, no para reactivar la economía, no para resolver problemas sociales, sino para pagar más deuda. Y entonces, ¿por qué no planteamos una moratoria de unos tres años hasta recuperar la economía? Sin embargo, el gobierno prioriza eso, como prioriza otras cosas. Mire, cómo cómo es posible de que se entregue o se pague con anticipación la compensación a los señores dueños del taxismo, mientras la ciudadanía, mientras la gente está exigiendo medicina y no se atiende en el caso de las enfermedades en el tema de la diálisis, entre otros aspectos. Inacetable. Se juega con la vida de los ecuatorianos porque no se prioriza las principales necesidades, sino que una política agresiva del Fondo Monetario Internacional. Ahora, la experiencia y la historia en este país, José, dice que las movilizaciones también traen muchos heridos, incluso muertos, más desunión, más desacuerdos que otra cosa. ¿Cuál es también esa alternativa, esa propuesta por parte de los gremios y del Frente Unitario de Trabajadores para poder tener acercamientos o un diálogo con el gobierno central? Primero, el gobierno ha convocado a los distintos sectores a dialogar. Lo que ha hecho es, con la misma política, descalificar a los dirigentes sindicales y sociales. Y entonces no ha habido voluntad del gobierno de convocar para discutir estos aspectos. Porque usted lo refería, el problema está aquí, quién va a ser afectado. Y solo en el tema del IVA ya vimos las consecuencias de que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Entonces, no ha habido voluntad por parte del gobierno porque hay un gobierno que es hijo de papi, que cree que lo sabe todo y que las decisiones que él toma son las correctas, mientras el pueblo ecuatoriano es el que está pagando esas consecuencias. Entonces, esta decisión que se aplica desde el día de hoy, lo que va a pasar es de que el pueblo ecuatoriano agudice aún más el tema de las condiciones de vida. Ahora, regresando un poco, José, al tema del aumento del precio de los combustibles. Sabemos que van a variar mensualmente a finales de este mes. Cada galón de estos combustibles costará 2 dólares con 72 centavos, cuando hoy está en 2 dólares 46. Pero luego la tarifa mensual dependerá del precio internacional del petróleo. Eso también hay que mencionarlo en cuanto en Ecuador no podrá incrementarse en más del 5% y se menciona desde el gobierno que el Estado cubrirá el diferencial. La intención del gobierno es que los ecuatorianos paguen por el galón de Ecopaís y extra 4 dólares con 69 centavos. Esa es la verdadera intención. Y este año vamos a terminar pagando 3 dólares el galón. Y eso obviamente va a encarecer los productos de primera necesidad porque sube la gasolina, sube todo. Empezamos en el tema del costo de la canasta básica familiar en 760 dólares cuando el IVA estaba en el 12%. Hoy tenemos una canasta básica en 800 dólares y en ciudades como Manta, Cuenca y Loja, que son ciudades más caras, en 830 dólares. Entonces, si vamos a cerrar este año con el galón de la gasolina en 3 dólares, no dude que el costo de la canasta básica familiar cerraremos en alrededor de unos 880 dólares con un salario básico de 460 que ni siquiera cubre el 50% de la misma. Entonces, obviamente, es gravísima la situación y la política agresiva neoliberal del gobierno. Ahora, también desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, José, se ha hablado que esto va a aumentar el número de beneficiarios de bonos. Se ha hablado incluso que serán 40 mil nuevos núcleos familiares favorecidos. De acuerdo también al gobierno y a varios analistas, es un asunto complicado en todo caso porque garantizar la sostenibilidad de estos nuevos beneficiarios de bonos, puestos que esos son más de 600 millones de dólares que se prevé de ahorro, solo servirían para disminuir el hueco fiscal. Entonces, no se ponen de acuerdo tampoco en eso, José. Yo creo que esa decisión que ha anunciado el gobierno es una decisión para salir del paso y tratar de justificar, porque los ecuatorianos nos preguntamos, y de una frase que en su momento la dijo un funcionario público, ¿Dónde está la plata? ¿Qué están haciendo con los recursos del incremento del IVA, que supuestamente era para combatir la delincuencia, el narcotráfico, etcétera? Sin embargo, seguimos teniendo asesinados, seguimos teniendo extorsiones, secuestros. Entonces, ¿Dónde están los recursos? Y sin duda la respuesta puede ser clara, es para pagar más deuda, para seguir pagando a los multilaterales, al Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera se entrega los recursos a los municipios, consejos provinciales para reactivar la economía, para generar empleo. Entonces, la situación es muy compleja y yo dudo mucho que sea para el tema de que nuevos ciudadanos sean beneficiados con el tema del bono solidario. Yo dudo mucho, digo, porque el gobierno miente por cada diente y no hay cómo creerle. Y entonces, yo creo que lo que está haciendo es tapar los huecos, porque no hay una política económica, no hay una política social, no existe una política petrolera, porque no se le dice la verdad. Y la verdad es que hasta el 2021 el Estado ecuatoriano tuvo utilidades por el tema de los combustibles alrededor de 150 millones. Del 2021 acá han habido subsidios, pero no en la cantidad que dice el gobierno, sino en 276 millones. O sea, que es un gobierno de la mentira, que nos tiene discutiendo otras cosas, que nos vende humo, que le dice a través de sus TikTok y sus mensajes de comunicación una realidad insistente y real que vive el pueblo ecuatoriano. Ahora, esta movilización, José, está prevista para el 4 de julio próximo, es decir, para el jueves de la siguiente semana. Pero usted ya ha mencionado también que habrá más movilizaciones y protestas contra este gobierno. ¿Para cuándo estarían previstas? Bueno, en estos momentos estamos tomando medidas para lo que será la jornada del 4 de julio. Y luego de eso, obviamente, nos reunimos, evaluamos y continuamos. Sería una primera reunión de las organizaciones sociales más allá del Frente Unitario. Y obviamente la decisión está en reactivar el colectivo de dirección nacional que se constituyó en el 2015, que ha venido trabajando, pero es fundamental reorganizarlo, fortalecerlo. Así que vamos a continuar en eso, porque el país tiene que estar consciente que únicamente no es el incremento de los precios de los combustibles. Se habla de más impuestos, de seguir achicando el tamaño del Estado, de seguir congelando los sueldos y salarios que están por más de 10 años y así no se reactiva la economía. Entonces hay una política agresiva por parte del gobierno, hay un autoritarismo moderno si cabe el término del gobierno y así no pueden seguir las cosas y así no se pueden mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. ¿Con qué otras organizaciones sociales también se han reunido y quiénes han confirmado su participación para esta próxima movilización? Bueno, el Seguro Campesino, la Federación Médica, nos reunimos con la FENOCIN, dirigentes de la CONAIE, de algunas organizaciones obviamente provinciales, regionales, entre otros. Así que estamos trabajando, el día lunes vamos a tener una siguiente reunión para ya ultimar detalles de lo que será la jornada del 4 de julio. ¿Leonidas Issa ha confirmado también su participación? Bueno, Leonidas Issa ha dicho claramente que se aprestan a tener una asamblea de la CONAIE y eso es respetable, es parte de la autonomía de cada organización y luego de eso obviamente en base a sus resoluciones iremos unificando los criterios porque aquí el debate y la discusión está a quién va a afectar a estas decisiones del gobierno y no podemos ser cómplices, sino hay que levantar la voz. Afectación, José, ¿no? Las consecuencias, los afectados terminan siendo la gran mayoría de ecuatorianos también en este caso. Muchas gracias por la entrevista y dada la invitación a una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Buenos días, un abrazo a la distancia. Hemos estado con el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, José Villavicencio, hablando de la próxima movilización nacional en rechazo al aumento del precio de combustibles.